Hola buenas, mi nombre es Luis Sebastián Ramos del programa de producción multimedial y junto a mi compañero Julio Esteban González, vinimos a presentarles nuestra propuesta para el trabajo del proyecto integrador los juegos de mesa de rol, otra forma más de alimentar la creatividad en la cual proponemos ese tipo de juegos como una metodología para el desarrollo de la creatividad de forma conjunta Precisamente, pero primero hay que explicarlos un poco, empezando por lo que son en su forma más simple es decir, que son juegos de mesa, donde cada jugador toma el rol de un personaje o una historia conjunta estos usando dados para marcar las probabilidades de lo que sean éxitos o fallos donde buena cantidad de estos son marcados por el de 20, un dado de 20 caras en el que respectivamente, 20 es la mayor cantidad a favor y 1 siendo la más desfavorable Que aquellos conocedores de series como Stranger Things sabrán que la propia serie se da mención a este tipo de juegos pero siempre es mejor ver un ejemplo, para hacerse una idea mejor, ¿no? Eso podría ser interesante I want to fly away, yeah, yeah, yeah Okay, so you create the hand next to him and as he's kind of starts stepping forward towards you with his sword at the ready, there's a shimmer in the air, there's a giant kind of vaguely purplish arcane hand all of a sudden appears. He looks confused for a second and rears back to try and attack it as the hand pulls back and goes rushing forward towards him. I want you to go ahead and make a strength check with the hand Oh shit, he's strong! The strength is plus 8, so add 8 to this roll 17 plus 8 Natural 1 Of course! I'm going to kill everyone in this motherfucking house! I've rolled so many ones today, it's ridiculous Yeah, we're just going to explode Please do it, please kill everybody As the hand shoves him, he goes pushed off to this side, the hand seems holding against it but the hand eventually scoops him up and actually gets him off of his feet and like shot puts him off the roof he plummets backward off the side of the roof and you wait a second to hear This is actually a video of the acclaimed series Critical Role that is brought to the hands of the actor American actor Matt Mercer which has been one of the campaigns that has directed as a master of juegos this is a narrative continuous between multiple sessions of the game that can take a long time being one of the most longevity was created by Robert Warhout professor of history in the Western Ontario University la cual lleva una duración de 40 años El maestro de juegos siendo aquel que dirige la narrativa del mundo en el que los jugadores por medio del teatro de la mente se ponen a embarcar pero seguro que se harán la pregunta de que tiene que ver jugar con amigos a desarrollar capacidades de solución de situaciones Pues yo les explico y es que este tipo de preguntas ya se han afrontado antes si no, ve la tesis de Lily Spenely de la PC University de New York City la cual tomó como un ejemplo un grupo de 20 estudiantes que habían formado una comunidad en base a estos juegos de rol Ahora, los descubrimientos de que estos Spenely son un poco basados en cuasi-ciencia pues es difícil enumerar y cuantificar la capacidad creativa de los individuos pero si es un hecho de que este tipo de hobby pone a los usuarios a través de distintas problemáticas que aunque imaginarias cumplen su propósito en hacer de rompecabezas para mantener un pensamiento abstracto No solo eso, sino que debido a que es una actividad de múltiples personas no son únicamente partícipes en ejercicios intrapersonales sino también interpersonales pues este tipo de ambientes permiten la generación de ideas y soluciones bastante parecidos a la de una lluvia de ideas donde estas pueden generar conflicto dado paso a una retroalimentación activa así hasta culminar en un resultado satisfatorio para los miembros del grupo Nuestra opuesta para la realización del proyecto es demostrar este tipo de hobby a jóvenes e integrarlos en una comunidad que proporciona los elementos necesarios para jugar ya sea explicar las reglas de sistemas o creación de personajes e inclusive ayudar en la escritura para la creación de juegos en el caso de ser interesados en el rol de maestro de juegos no solo eso, sino también permitir los espacios físicos o las plataformas virtuales para la organización de reuniones donde estos estén dispuestos a generar ideas y avanzar un mundo propio del grupo y avanzar un punto igual también podríamos tener una herramienta